No veo la hora de volver y sentarme con vos. Tengo tanto para decirte. Lujame con todo lo cambiado que estás y cómo te la estás jugando. A mí no me sorprende. Siempre supe que el verdadero Marcos era valiente. Lo que sí te pido es que tengas mucho cuidado. Son muy importante para mí. Me muero si te pasa algo. Te extraño. Maritza. La depreciación del dólar es directamente proporcional con... ¡No! ¡No me entra! ¡No puede ser! ¡Ey! ¿Qué pasa? Marco, si sabes el número del tipo que inventó la economía, dámelo, ¿oíste? Porque yo los llamo y les voy a decir un par de cositas... Tranquilízate. A ver, ¿qué parte no entendés? Todo. No, no entiendo nada. Nada. ¿Querés que te explique? ¿En serio, Marcos? Sí. Muchas gracias. A ver. Ay, tenés suerte de entender todo vos. Sí, yo... Yo puedo entender mucho de economía, pero... De las cosas importantes de la vida, no sé un pomelo. Hablando así me haces acordar mucho de Maritza. Eh, ¿te puedo pedir un favor? Sí, 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 claro. Lee esto. A ver. Bueno, se ve que está muy orgullosa de vos. Luján, ¿no te parece que esa carta no la escribió Maritza? ¿Qué querés decir? Que ella nunca se muestra, si... ¿Vos te pensás que se abre conmigo por algo en especial? Especial como que, Marcos. Por ahí es una ridiculez, ¿no? Lo que digo, pero... Eh... Eh... ¿Qué? Dale. Dale. Larga. ¿Vos pensás que Maritza tiene onda conmigo? No sabría qué decirte. No sé por qué, pero... Me da miedo pensarlo. ¿Miedo? Sí, miedo. Ni yo me reconozco. Maritza... Maritza es... Es como un milagro para mí. Y eso que... Que solamente somos amigos. Imaginate si fuéramos algo más. En realidad, si te escribió eso... Es porque algo interesada estaba con vos. En realidad, muy interesada. ¿En serio? Sí, mirá. Yo sé que... A ver, ella estaba muy copada con vos. Muy copada. Y ahora que cambiaste mucho más, Marcos, ahora está copada hasta acá. ¿Entendés? Uno. Pepa, Pepa, por fin me atendés. ¿Qué estabas haciendo? Como quienes soy, Luján, Pepa. Pásame con Sonia. Sí, mirá, lo que pasa es que no vuelve hasta esta noche. Pero sí, es seguro porque retoma las funciones. ¿Querés que le diga algo? Necesito hablar con Maritza urgente. No, no tengo el teléfono. Pero Maritza habla con Sonia todos los días. ¿Querés que le diga algo? Está bien, está bien. Pero anota, Pepa, por favor, anota. Decíle a Sonia que le diga a Maritza que me llame, por favor. Porque creo que estoy metida en un bardo. Ok, que estás metida en un baño. ¡Ay, no! Ya entendí. Bardo. Por favor, Pepa, no te olvides. Necesito hablar con Maritza urgente, ¿sí? Ok, mi amor, quedate tranquila, yo le aviso. Chao. ¡Ché!